Jefe, ¿hasta dónde van a tener que pasar la camioneta? ¿Van a tener que hacer fuerza? Hasta la línea, hasta que la rueda pase la línea. 3.500. 3.500 kilos pesa. Me corrigieron. Ah, pará, a ver si yo... La producción. Está pesada, ¿no? Pues yo. Está bien, está bien, está ok. Bueno, ¿qué equipo arranca? Está agida, ¿no? Arrancan juntos, señor, porque es una cinchada. Sí. Y van a tener que arrastrar la camioneta y al señor incluido que está dentro. Claro, que es el francés, que es Orly. Que aumenta muchísimo el peso, por supuesto. Bueno, vamos a jugar, entonces. ¿Por cuántos puntos? Por 10 puntos. Esto es... ¿Qué es, Pollo? Sufrió. ¡Júmate! ¡Qué receta que viene hoy! Ahí va, pasó. A ver, Tito. A los 15 segundos va a entrar la siguiente persona. Claro, yo pensé que era por tiempo, pero no. Lo que tienen que hacer es saber quién la pasa la línea blanca. ¿Se ve bien la línea blanca? ¿Se ve, no? Sí. Sí. A medida que va pasando el tiempo... Siguiente. Sí. Va agregándose participantes de ambos equipos. Cada 15 segundos. El rojo ya está. El rojo ya lo tiene. Mirá, Paula y Nacho. Y del otro lado están dos y Sergio esperando. Está Rama y Mika. Como Cristian U. Siguiente. Va a ser la última que se agregue. Uy, pará, Cristian tiene una fuerza. Allá está. ¡Uy, uy, uy! ¡Lo ganó! ¡Lo ganó, lo ganó, lo ganó! ¡No, no, no, no! Para el equipo rojo. Pero pará, ¿por qué hay tanta diferencia? Pará. Tranquil. Pará, pará. Tranquil. Pará, pará. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta diferencia? Antes que nada, esto es para que después el rojo no se quede. ¿Es que tenía diferencia de peso ustedes? Sí. Así que, alguna otra pregunta es otra para nosotros. Si ustedes no entrenan a nosotros y no pueden hacer el circuito, problema de ustedes. Acá era un tema de fuerza y Cristian pesa 10 veces más, así que tendría que dejar de comer para que... O sea que es lo mismo que el otro juego. Decirle a Mika que haga esto, mirá. No, no, pará. Atención, señores, señoritas. Sí, ¿qué pasó? Vamos a jugar un nuevo duelo por 10 puntos extras.